El vestuario de Alejandra Durán, Ciclales Azarret y Pepe Barbosa es cortesía de Sears. Centro Comercial Las Misiones. Y así luces Ciudad Juárez y El Paso, Texas. En esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio en estos momentos, les muestro las temperaturas que esperamos para este fin de semana. Por lo pronto para sábado por la tarde, temperatura máxima de 33 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este domingo de 18 grados centígrados. La velocidad del viento para el sábado entre los 14 y los 16 kilómetros por hora. Para el domingo por la tarde tendremos una temperatura máxima de 32. Temperatura mínima las primeras horas de este próximo lunes de 18 grados centígrados. La velocidad del viento que se modera para este domingo entre los 22 y los 24 kilómetros por hora. Para el lunes, inicio de la próxima semana, temperatura máxima de 32 grados centígrados. Tiene temperatura mínima las primeras horas de este martes de 17 grados centígrados Y la velocidad del viento entre los 18 y los 20 kilómetros por hora Y los dejamos con música y esto, Piro la Ángila Con Frank, los bitchy boys Ya tú sabes que con nosotros la guay está apretada en Calle Record Probe el dinero, ja Ya tú sabes cómo es esto, rap